¡Hola chicos! Y bueno, vamos con la última hora, vamos con un vídeo cortito para hablar de Serrán Torres y Pedri porque por fin hay buenas noticias, han dado negativo y estarán disponibles para jugar la Supercopa de España contra el Real Madrid. ¡Bien! ¡Bien! Empieza a haber buenas noticias, vamos recuperando a Efectivos, a Memphis, venga, ya está cogiendo ritmo de competición Serginho Des, vamos, Al Sufati que también estará contra Madrid Seguramente Araujo y Frenkie de Jong, todavía no tienen el alta médica, pero entre hoy y mañana seguramente ya la tendrán y ahora por fin recuperamos a Pedri y a Ferran Torres, por fin, están ya recuperados Mirad de los jugadores que estamos hablando, mirad de los jugadores que estamos hablando para que Xavi empiece a contar con ellos Muy importante, hemos estado media temporada sin Al Sufati y sin Pedri, eso ya de primeras Y encima ahora vamos a tener disponibles a Ferran Torres, a Al Sufati y a Pedri a la vez Me parece una grandísima noticia. Ahora bien, viene un partido de alta intensidad Muy importante, Supercopa de España Supercopa de España Contra el Real Madrid Equipo que viene en un momento impresionante Que viene en un momento de dulce Con un Karim Benzema Y Vinicius que vienen en un momento impresionante Modric, Kroos, también están muy bien Alaba, Courtois El Madrid viene como favorito El Madrid viene como favorito a este duelo A este clásico En un momento de forma y de confianza única Por lo cual, yo pienso que ¿Van a contar con minutos? Yo pienso que sí Pienso que van a jugar tanto Anso Fati como Pedri como Ferran Torres Sin duda alguna, si están disponibles, jugarán Pero, yo pienso que como titulares va a ser complicado Yo creo que va a ser complicado que jueguen como titulares Al final no tiene un ritmo de competición Es un partido, como digo, muy intenso Tienen que coger la dinámica del equipo Coger la forma Es decir, yo creo que es muy pronto para hablar de titulares Pero sí creo que contarán con minutos Aunque sea 20 minutos Media hora Yo creo que sí jugarán Desde el AX Javi Miguel, que es un periodista que es amigo de Xavi Él afirma Que la idea de Xavi es que Ferran Torres sea titular Contra el Madrid Es una información que, bueno, yo ni me creo Ni me dejo de creer Pero me sorprende porque Ferran Torres nunca ha jugado en el Barcelona Va a ser su debut contra el Real Madrid No ha estado en dinámica del equipo Quitando ahí un par de entrenamientos Viene tras muchos meses sin competir Por una lesión Ponerlo de titular contra el Madrid Yo lo veo un poco arriesgado Yo sí Yo no sé vosotros Pero yo lo veo un poco arriesgado Un partido tan intenso contra el Madrid de titular Bueno, ojalá salga bien Si es así, ojalá marque un auténtico golazo Pero vamos, yo creo que sobre todo hay que ver que lo positivo es que vuelvan Creo que no hay que correr ni tener prisa para que jueguen ya Porque es el Madrid Y tienen que jugar No, 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 no Calma Tendrán que jugar lo que tengan que jugar 15 minutos 10, 20 o nada Están recuperados Muy bien Se celebra Gran noticia Estoy contento Estoy feliz Pero pienso más en lo que queda de temporada Que en el partido contra el Madrid Lo digo de verdad Y lo quiero ganar Y creo que para el Barça es vital ganar ese partido Ya explicaré el por qué Es importantísimo Muy importante Y puede marcar incluso la temporada Pero no hay que arriesgar con los jugadores Queda mucha temporada Quedan muchos partidos Muchos puntos Queda mucho No hay que arriesgar ni con el Sofati Ni con Pedri Ni con Ferran Torres Jugarán cuando estén disponibles Yo espero que no arriesguen con ellos Yo creo que no Yo creo que no arriesgarán Pero sí que pienso que tendrán minutos Veremos a ver qué tal va Así que nada Un vídeo cortito Vídeo rapidito Como mis deliciosos Y así que Lo dicho Aquí os dejo esta información Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Que os parece que también estarán disponibles Ferran Torres y Pedri Para el clásico Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo